La cueva de los monstruos, men Este carnaval se puso tenso En la cueva de los monstruos, men Un flow inmenso Exclusivo así como un Ferrari Dando pila de vejigazo, todo el mundo en suspenso Le llega, los demás bajaron charlatán La cueva de los monstruos, muy picante Me lo dijo usted a Sean Quieren los disfrages y se embalan Ustedes no corren a nada porque ya notan ¿Cómo están? No bajan de Gucci la careta Mentigo en el sur y en el cibao dicen la creta Repeta, este flow lo puso en la libreta La cueva de los monstruos, muy picante Así que no te metas En la cueva de los monstruos Lo más picante me lo dijo usted a Sean En la cueva de los monstruos Lo más picante me lo dijo usted a Sean La cueva de los monstruos, men Lo más picante me lo dijo usted a Sean Mister Clean El de la ETA, ETA, la libreta ETA Musicólogo en libro Este carnaval del 2018 es de nosotros El de la ETA, 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 ETA